Al sorteo prácticamente no los veo nunca. ¿Por Cábala? No, no los veo nada más, me entero acá, me gusta enterarme acá. Me llamó un cliente felicitándome, yo en realidad pensaba que me estaba cargando, pero bueno, fue la suerte. Vino para este lado después de tantos años, una vez que lo toque, está bien. ¿Hace cuánto que está a cargo de la agencia? 24 años, 24 años, sí. ¿Y alguna vez fue protagonista de un premio como este? No, 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 este es la primera vez, un premio mayor es la primera vez. Ahora, premios más chicos, sí, varios, varios, no me puedo quejar. ¿Tiene a mano los números, en qué modalidad, como para que los repasemos? Sí, recién estoy poniendo los números, pero los números son del segundo sorteo del Kini. ¿Te los número? Sí. 3, 4, 6, 18, 19 y 32. Esos son los números ganadores. Y en cuanto al apostador, ¿es un vecino de por acá de la zona, alguien que suele venir a jugar? Sí, un vecino que suele venir, pero viene bastante seguido. Sí, sí, sí. Pero no se puede darnos, hombre. No, por supuesto. Pero bueno, es el que tuvo la suerte. ¿Y cómo es el trámite que debe realizar ahora? Bueno, tiene que dirigirse a IAFA, directamente, porque es un premio mayor, con su documentación. Y bueno, ahí le dirán, como es la primera vez que sacan un premio mayor, eso lo saben ellos, ¿viste? Pero es más o menos prácticamente la misma que un premio chico, pasa que tiene que llevar otras cosas también, pero bueno, otra documentación. Pero bueno, una alegría porque otra vez en Paraná y un buen lindo premio, digamos, un lindo premio y bueno, nos sirve a todos.